Granada, mi amada sultana. La turística ciudad de Granada, en Nicaragua también conocida como la Gran Sultana, cumple 500 años de fundación en 2024. Esta hermosa ciudad colonial fue fundada por el conquistador Francisco Hernández de Córdoba en 1524. Granada está asentada a orillas del Gran Lago o Lago Cozibolca y fue fundada entre este lago, el volcán Mombacho y el poblado indígena de Salteva. Desde el siglo XVI Granada fue un activo centro de comercio. Por su fácil acceso al Mar Caribe y al Océano Pacífico, sus riquezas fueron saqueadas en varias ocasiones por piratas ingleses y filibusteros estadounidenses. Granada sobrevivió al incendio ordenado en 1856 por el filibustero estadounidense William Walker, después de ser derrotado y expulsado de Nicaragua. Hoy la ciudad luce orgullosa sus calles empedradas y sus coloridas y elegantes casonas y es una de las mayores atracciones turísticas de Nicaragua considerada la ciudad más antigua en tierra firme del continente americano. La ciudad de Granada alberga una arquitectura colonial y neoclásica bien conservada a lo largo de sus 500 años, que atestiguan su rica herencia española. Su atractivo turístico incluye el archipiélago de más de 365 islotes en el lago Cozibolca, también conocido como las Isletas de Granada. El archipiélago se formó hace miles de años por la erupción del volcán Mombacho, hoy convertido en un bloque de nebliselva en la tropical Nicaragua.